Dime si yo paso a buscarte, tú no dices na' que sí Ella se subió pa' una historia y dedicada para mí Dime si yo puedo buscarte, tú no dices na' que sí Ella se subió pa' una historia y tú Desatiene un nuevo novio pero yo no soy celoso Y mi recuerdo me dice que lo ha tirado en un pozo Mami, tus prendas me ponen recoroso Party en Aruba, niveles del mocoso Te dicen cosas de mí pero eso no es cierto Me tumbo siempre solo cuando termino un concierto Precio, dinero, me pongo yo contento Miento si digo que tengo sentimientos Por la calle yo no soy ningún santo Pero de los problemas nunca yo me le espanto He estado ubicado, sentado y yo me aguanto Haciendo las flexiones solo dentro de un cuarto Tiene mi enemigo que nunca me lo encuentro Haciendo las misiones de paseo en el centro Uno queda afuera pero tres van pa' adentro Me enamoré, la calle me tiene como un puerto Dime si yo paso a buscarte, tú nos dices na' que sí Ella se subió pa' una story dedicada para mí Dime si yo puedo buscarte, tú nos dices na' que sí Ella se subió pa' una story dedicada para mí Dime si yo puedo buscarte, tú nos dices na' que sí Ella se subió pa' una story dedicada para mí Dime si yo puedo buscarte, tú nos dices na' que sí Ella se subió pa' una story dedicada para mí Ya se subió, tú nos de laba lo omen Mata Chas solta fugi visa ganar Bajar shim sattik jamijuang barth lamatar Kan shuf li kanch ghan sumim hatam Fragni minna pasporta bahu lqadar Gijim gha ki tserkel chal qadar Zang qaw mizzi ka siknuni fi lqamar Maso qay lef lele laf qamar Bess miti qay sxok taq lamoro lqamar Baxaf bar sa baqay ken amar Bain khota efelo plus ke pa mal Dime si yo puedo bukarte tu no dices na que si Ella se sube pa' una story dedicada para mi Dime si yo puedo bukarte tu no dices na que si Ella se sube pa' una story dedicada para mi Dime si yo puedo bukarte tu no dices na que si Ella se sube pa' una story dedicada para mi Dime si yo puedo bukarte tu no dices na que si Ella se subió pa' una story dedicada para mí Free Sufjan, hoy es Free El Far Free El Cata, hoy es Free El Cata Free Chica, no te sufre, no Hey, hey